Identificó sus necesidades, realizó su investigación de mercado, analizó sus fortalezas y debilidades, así como su entorno, identificó a sus clientes potenciales y elaboró su estrategia de marketing. Ahora está listo para crear su plan de negocios, también conocido como Business Plan, que resume y formaliza su negocio de primeros auxilios. En primer lugar, es necesario que desarrolle su modelo económico o modelo de negocio, que determinará cómo su organización creará, captará y retendrá valor a través de la venta de productos o servicios. Para formalizar este modelo económico, y gracias a la información que ha recopilado anteriormente, le proponemos construir un esquema compuesto por nueve bloques que permitan visualizar su actividad comercial de forma detallada. Este trabajo debe realizarse en equipo, involucrando a todas las personas interesadas de la sociedad nacional, es decir, la gobernanza, los departamentos de primeros auxilios, finanzas o comunicación. Un esquema de modelo económico incluye nueve secciones a cumplir. El primer bloque se refiere a la clientela. ¿Quién va a comprar el producto y con qué frecuencia? La segunda es la propuesta de valor. ¿Qué aporta al cliente? ¿A qué necesidades responde? ¿Y con qué producto o servicio? El tercero es el de los canales de distribución. ¿Cómo pueden los clientes adquirir sus productos? El cuarto se refiere a las relaciones con los clientes. ¿Cómo crear y mantener la relación con ellos? El quinto, aborda las fuentes de ingresos. ¿En qué forma las generará y percibirá? El sexto se refiere a los recursos clave. ¿Cuáles son los recursos indispensables para su negocio? ¿Hombres, habilidades y material? El séptimo tiene como objetivo determinar qué productos y servicios se comercializarán. Formación de primeros auxilios, ventas de kits de primeros auxilios, etc. El octavo se refiere a los socios clave que necesita. Proveedores de kits de primeros auxilios. Organismos reguladores. Proveedores externos, etc. Y por último, el último bloque trata de los costos relacionados con su actividad comercial. Una vez que estos nueve bloques se completen, obtendrá una idea clara de su modelo económico. Ahora puede formalizar su plan de negocio para que su proyecto se haga realidad. El plan de negocios es un documento que detalla el conjunto de su proyecto, así como la evolución de su actividad comercial en los próximos años. Le permite estructurar sus ideas, demostrar la viabilidad de su idea comercial, e identificar los factores de éxito y los riesgos asociados. En particular tendrá que presentar Objeto de su actividad. Por ejemplo, una sociedad nacional desarrolla sus actividades comerciales de primeros auxilios con el fin de cubrir sus costos básicos y financiar sus programas humanitarios. Los clientes objetivos, sus necesidades identificadas, así como su enfoque. Objetivos estratégicos y marketing. Estrategia global de ejecución. El plan de evolución previsto. El plan de financiación. El éxito económico de su negocio dependerá de la calidad de su plan de negocio. Una verdadera herramienta indispensable para comunicar sobre su negocio y convencer a posibles socios, inversores y otras partes interesadas. El plan de negocios debe ser claro, preciso y sintético. Debe reflejar la solidez de su negocio, la relevancia de su posicionamiento en el mercado y el valor añadido del servicio que ofrece a sus clientes. Si una acción planificada en su plan de negocios no parece funcionar, puede modificarla, actualizarla o cambiarla en cualquier momento para satisfacer las necesidades de su negocio. Y recuerde, el trabajo en equipo marca la diferencia. No dude en incluir a su equipo en la creación y ejecución de su plan de negocios. We identified that Australia has one of the lowest rates of people trained in first aid in the world, and the business model was formed off the back of needing to have more people trained in first aid, as well as an additional revenue stream to help other programs at Red Cross. We needed to streamline our operations and ensure the delivery of our training was not a financial burden to Red Cross. So the process was collaborative. We involved key stakeholders and experts within our team. We worked on our vision and priorities and what we needed to do short term versus our long term goals. Aligning various perspectives and mindsets within our team and across the organisation was a significant challenge. Shifting people's mindsets to be confident in not only selling our training services, but more importantly, having people put a value on the work we do and the value on our trainers knowledge and education. And to date, we're starting to ramp up and growth and do really well. Some of the other challenges were in how we were going to gain new business. So we focused on the impact of what we were going to do, not the fact that we were delivering training. It was about what impact we were going to have on communities. And this formed how we were going to acquire and sell and market First Aid to the audience.